Derechito al vicio, somos RCCC y en esta ocasión especial bajo el sol de Belgrano nos encontramos en las barrancas frente al barrio chino, ahí nomás cerca de las vías del tren está el dragón de la buena suerte que quita dinero y el arco del triunfo chino, donde estaremos festejando el año nuevo chino. Del conejo, del conejo Boss Bunny, del conejo Pecora, del conejito Gallardo y de todos los conejos de este planeta y también estuvieron los medios, ahí ven que en la entrada nomás bajando las escalinatas de barrancas, están los jubilados caminando de a poquito, están los turistas sacándole fotos al piso, hay muchos haciéndose selfies con el arco y el día está bárbaro, está hermoso. Hermoso como toda esa barba por podar, hermoso como la peatonal porque esta callecita se transforma en una peatonal todos los fines de semanas, pero bueno, vamos a poder pasar, vamos a poder pasar entre tanta gente, vamos a intentarlo, vamos a intentar ahí, pasar adelante de los que sacan fotos, adelante de los que tengan peluchos de ofertas, adelante de los que tengan patitas de cerdos en sopa. Mirá, acá vos podés encontrarte ya algunos peluchines, algunos sacamucos también de la gente, por qué no, hay toda clase de turistas por ver. Y mirá lo que es esta, merca de anime, tenés ahí algunos figurines con cajas, algunos de Darth Vader, de Dragon Ball tenés un montón, Iron Man y los Vengadores, tenés de One Piece, de Shintama, tenés a Haruhi y Susumiya, ojo tenés a los de Spy Family. Algunos clásicos como Sakura Card Captor, tenés a los de Chinsoman también, y a ver, ¿qué más? Una Deadpool, una Lady Deadpool. Tenemos algunos personajes de, bueno, tenés a los de Chinsoman de nuevo, tenés algunos personajes en mini funquillos con sus cajitas. Bueno, esos son raros, esos son cubos Rubik's raros, triangulares, algunos Pokémon, algunos Legos de Harry Potter. Tenés, aunque están un poco descoloridos, pero me copan. Me copa también la cantidad de gente, todas estas personas son como Legos, caminando en medio de este maremoto de gente, este maremoto de festejos. Si ven arriba, encima de todos esos humanos, hay algunas lámparas chinas colgando que de noche se van a ver bárbaras porque se van a prender. Pero mirá, si no, si te agarra el hambrecita en medio de esta caminata, tenés algunos sándwiches, algunos puestos de comida china, si no, donde tenemos ahí los clásicos fritos, los clásicos frituras japonesas, frituras chinas, frituras asiáticas ahí para engullirte con de todo. Y si no, ah, mirá, si no, tenés las empanaditas chinas primavera, algunos patos laqueados, algunos pescaditos fritos ahí, mirá como se engullen las patas de patos. Esos son patas de gallinas o de cerdos, o de patos, o de mutantes, o de ornitorrincos, perris, y algunos peluchines que, mirá, hay desquiciados, hay de todo. Tenés los furrescos de Sonic, que están bastante buenos. Tenés los peluches de Dragon Ball, algunos, tenés algunos de Naruto. O unos ponis, unos llaveros ponis que están a 1200. Fua, bastante bien. Y, como les venía diciendo arriba, está todo decorado con algunas lamparitas chinas. Ah, mirá, un Pikachu, un Charizard, un Squirtle, una Vaporeon, una Mew, también podés encontrar ahí, o la típica golosinería que está en toda la ciudad. Ya es, te digo, ya es una cadena nacional. Después también pusieron en medio de las calles, donde hay de todo, pasa de todo. Hay mucha gente, de verdad, pusieron una pantalla y la típica tienda de Feng Shui, que te dará felicidad. Con el logotipo, ahí vamos a Argentina. Vamos, aguantando el fútbol siempre. Después nos encontramos con Casa China. A ver si podemos entrar en Casa China. Tenés mucho, mucho, mucho para poder comprar acá. Pero no, había mucha cola, había mucha cola. ¿Y qué tal en esta esquina del restaurante chino? Como verán, se ha copado la calle. Esto es un festejo casi mundialista. Ahora, pasamos por Tinaco, pasamos por Zarco, y te digo, sigue habiendo filas para entrar. Hay más filas que la FIP. En Zarco tenés cositas de bazar, muy copadas. Era un conejo dorado, un conejo dorado ahí, impreso, me copa. ¿Qué más cositas de bazar podés encontrar? Porque si es bazar y es chino, va de la mano. Va de la mano totalmente. Y tenemos Asia Oriental. Este ya es más como supermercado. Acá ya podés comprar de todo sellado, todo en cerradito. Tenés latas de gaseosas. Tenías antes algunos postitos de comidas dentro de Asia Oriental. Pero también hay fila. Hay fila también al costado para los restaurantes de ramen. Tenés ahí a Asian Shopping, que también tiene su ramen ahí instantáneo. O comida al peso también. Pero bueno, los que no tienen mesas se están comiendo ahí. Se están ahí agrupando en la veredilla, bajo el sol. Nos encontramos también con Pop Ramen, que tiene algunos combitos de almuerzo. Y te digo, te digo, te digo, te digo. Podés elegir un Takoyaki a 1100. Tenés el ramen tradicional. Tenés algunas bebidas heladas de matcha. Al costado tenemos Nobiru y Orizuru. Orizuru tiene más dulces. Pero Nobiru sí tiene también ramen y cositas así para comer bien salados. O no, Takahashi. Pero bueno, después nos encontramos con... A ver, esta es la tienda más grande de Nobiru. El de la esquina. Este ya tiene mesitas muy copadas, pero... Por Dios, más filas. Claro que sí, estamos en Filalandia. No es el año nuevo del conejo. Es el año nuevo de las filas. Perdón, señora. A ver si tenemos acá la carta de los diferentes tipos de ramen. Tienen una gran variedad. Tenés algunos tapeos a 4400. Tienes las bebidas, los helados. Todo de Nobiru. Y Sayawaka. Y tapas. Y Sayakas, creo que se llamaba el tipo de comida. Bueno, no lo sé. No sé, japonés. Perdón, señora, que se me cruza en el frente. Perdón, señora, que está ahí al costado sentadita. Pero esta fila es enorme. Vamos a ir a la siguiente fila. Ahora nos encontramos en la fila del Malatán. El Malatán es un restaurante también completito. Con algunos combos. V-Like tenemos al lado. Tiene el combo de hamburguesas fritas. Con papitas. Hamburguesas de pollo. En V-Like tenés... Es como McDonald's, pero de pollo. No tiene juguetes, pero tenés patitas, muslos. No tiene mesa afuera, pero tiene postres. Tiene café, tiene té con fruta. A ver si echamos un poco de fruta. Pero este no tiene fila. Qué loco. Pasamos al frente. Y ya tenemos otro restauronazo que... Mirá cómo está por dentro. Está lleno de camarones. Está lleno de camarones este restaurante. Ahí hay un camarón tratando de salir. Señores, detengan a ese camarón con lentes. Pero bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si en la siguiente cuadra nos encontramos a Fushisan. Fushisan es un restaurante que podés pedir su comida a través de pedidos ya. Eso está bastante bueno. Tiene platos japoneses, platos Nikkei, sushi, postre de casa de té. Esto es más japonés. Más japonés es ese restaurante. Y seguimos con el tour de las filas. El tour de las filas no se agota. Sigue todo el día. Sigue toda la noche. Y ahí nos encontramos con Tina y Co. Que tiene algunas latas de gaseosas. Alguna mercha recién traída. De exportación total. Así que podés meterte en esta fila para descubrir lo que es Tina y Co. A ver si podés ver algo. Y no. Pero bueno, seguimos. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar con un escenario al final de este evento. Donde van a haber música, cantantes y de todo. Para que disfrutes de este gran día. Somos R-Cine. Un saludo enorme a Mauro Zabala. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Vamos a ver si llegamos al final. Al final donde está el dron. El dron volador. En el año nuevo lleno nosotros normalmente vendimos juegos artificiales. ¿Y qué representa eso? Bueno, eso representa que todos los malos del año pasado se van y se referencen. O sea, pasado o pisado. Y lo bueno va a venir ahora. Pasado o pisado. Y que venga lo nuevo. Venga lo nuevo. Exactamente. ¿Ustedes son amigos? ¿Son amigos? Sí, 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 sí. Bueno, un aplauso enorme para las chicas y gracias por este tema tan lindo para arrancar el año. Nos salimos con un aplauso. Muy bien, ahí veo un intruso subiendo. Vino Jake. Jake con su dron. Saluden al dron. Ahí se va. ¿Por dónde? Ahí va, ahí va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Después para llenar. Ahí va. ¡Ahí está todo! A ver. Es muy cerca. Bienvenido. Esperá, esperá, esperá. A ver, a ver, a ver. A la cuenta de tres. Bueno, levantamos todos los brazos y ojo, no sé cuánto. Tres. ¡Tres! ¡Vamos! ¡Esto! Todos juntos. Sí, bien, cual, lo. Sí, bien, cual, lo. Muy bien, una vez más. Sí, bien, cual, lo. Muy bien, un fuerte aplauso para ustedes. Bueno, vamos desde acá. A ver qué ves. Yo como que estoy escuchando tu estómago, tu panza, que hace ruido. Tanto se escucha. Sí. ¿Estamos con hambre? Es hora de ir a comer algo. No, no, no quieren dejar ir. Vamos a comer algo un ratito. Los invitamos a recorrer los locales astronómicos, a comer algo rico. Aprovechamos un ratito para recorrer, para alimentarnos, para hidratarnos. Para tomar algo fresco, es importante, por favor. No queremos que nadie se sienta mal, así que tomen agua, tomen jugo. Sí. ¡Uepa! Sopa desde la aleta de tiburón. ¿Hay? Bueno, sí, sí. Decirme dónde hay. Vas a buscar una sopa de tiburón. Después contanos, si vos querís. Contanos cómo estuvo. Ah, tengo que hacer una declaración de una señora que no la vi, la tenía acá al costado. La señora de Ballester. Exacto. Acá la señora de Ballester me recuerda que no la mencioné. Bueno, entonces nos vemos en un ratito. Vamos a dar una vuelta, a comer algo. Hidrátense bien, por favor, manténganse frescos y nos vemos en un rato. ¡Hidrátense bien, por favor, manténganse frescos y nos vemos en un rato!